La etapa de 2012 a 2015 en el Congreso de la Unión le interesa bastante para procesar otras reformas necesarias para México, indicó Manlio Fabio Beltrón en Rivera. En entrevista exclusiva para el periódico El Imparcial, el coordinador de la bancada periodista de los diputados federales en el Congreso de la Unión habló de varios temas como la reforma laboral, el paquete fiscal de 2013, la reunión con alcaldes del Tricolor que sostuvo en Hermosillo y sobre la administración de Guillermo Párez y la obra de la Cueducto Independencia. Dentro del tema acerca de la influencia de Beltrón en Rivera en la próxima administración de Enrique Peña Nieto, el exgobernador mencionó que le interesa mucho la etapa de 2012 a 2015 para crear una reforma hacendaria y otra energética. A continuación, la entrevista completa. Primero, es importante darle justo valor a lo que es esta nueva institución de la iniciativa preferente, que viene junto con una reforma política que llevamos a cabo en el Senado de la República en años anteriores y que consideraba el poner orden en lo que pudiera ser la definición de qué sistema político es el que queríamos nosotros que prevaleciera en México. discutíamos después de la alternancia y sobre todo cuando ya no hay un solo partido político que por sí mismo tenga mayoría, si deberíamos de pasar a un parlamentarismo, a un semiparlamentarismo, a un semipresidencialismo. Y la discusión nos llevó, quizá por mayoría y por cultura, a resolver que el sistema político más adecuado para México era un presidencialismo, pero un presidencialismo moderno. Y para modernizar ese presidencialismo teníamos que darle nuevos instrumentos al sistema para que dialogara de mejor manera entre poderes. La iniciativa preferente que es uno de mis niños de la reforma política vino a darnos la razón que deberíamos de procurar que los poderes se hablaran y se escucharan de mejor manera. Y es lo que sucedió ahora en la primera, en la instalación de la legislatura y en el inicio del primer periodo de sesiones, en el cual el presidente Felipe Calderón, haciendo uso de este novedoso instrumento, nos envía dos iniciativas preferentes. Una en materia de contabilidad gubernamental para transparentar de mejor manera sobre todo los recursos que en opacidad se ejercen en estados, en municipios y en la federación. Y la segunda, una reforma a la ley federal del trabajo llamada coloquialmente reforma laboral, que había tardado mucho en pasar en la Cámara. Si le ponemos fecha, la última vez que se modificó la ley federal del trabajo fue en 1970, hace 42 años. De esos 42 años, si sacamos como conclusión cuando surgió la ley federal del trabajo, pues veríamos que hace 70 años. La iniciativa preferente, puedo decir, ha triunfado y sobre todo nos ha ayudado a modernizar el sistema presidencial mexicano. Y que el presidencialismo funcione, que eso es lo importante. Modificaciones constitucionales y legales, ha habido muchas. No obstante, no tener la iniciativa preferente. Pero las iniciativas que conviene que encabece el Ejecutivo federal, pocas veces se han dado. Hoy creo que con este instrumento tendremos soluciones a más corto plazo. Que hay falta de información al respecto. Yo no tengo duda que esta reforma laboral está apoyada en cuatro columnas, sumamente sólidas. La primera es que sí logramos perfeccionar la democracia sindical, previendo en el artículo 371 que las elecciones futuras de los dirigentes deberán de someterse a dos fórmulas democráticas. El voto libre, directo y secreto y el voto libre, indirecto y secreto. Que esto quiere decir el de la representación a través de delegados. La segunda columna es la transparencia en lo que es el manejo de los recursos sindicales y de sus decisiones con sus agremiados. Y esta también quedó perfectamente clara en la reforma laboral. La tercera columna es la de la flexibilidad para la contratación. De aquí en adelante no será necesario tener los subterfugios y las mascaradas de contratación que se llevaban a cabo a través de las llamadas outsourcing, sino que se podrá hacer más limpiamente aunque estas últimas no desaparecen. El contrato por hora, el contrato para capacitación, el contrato por tiempo limitado, pero todos ellos con garantía de que van a tener los beneficios de carácter social que algunos pensaban que podían eludir. Y la cuarta columna que es la que hace que se sostenga firmemente una mesa es la de la estabilidad laboral, que podríamos haberla perdido haciendo juegos pirotécnicos de simulación democrática para la celebración de los contratos colectivos que no le daba seguridad sobre todo a los inversionistas. Y esto es en el referente al artículo 388 bis que suprimimos en la Cámara de Diputados y que fue una ocurrencia de última hora de la colegisladora o de algunos integrantes de la colegisladora y en donde se pretendía poner a subasta la celebración de los contratos colectivos de trabajo en donde competían cuatro o cinco opciones supuestamente en un método democrático de voto libre, directo y secreto por todos los agremiados y que lo más probable sería que ganara en este tipo de votación aquel contrato colectivo menos factible de ser respetado por el patrón. Y en ese momento, pues lo que se preveía es de no aceptarlo el mismo que se llevase a cabo una huelga y que a partir de la huelga se acabase con una fuente de trabajo. Yo veo el paquete económico del 2013 en una ruta inercial difícilmente será diferente a lo del 2012 y esto en razón de que el próximo gobierno se asume el primero de diciembre y que tiene como día último para la presentación de ley de ingresos y presupuesto el día 15 de diciembre y nosotros como diputados tenemos hasta el día último de diciembre 15 días solamente para estudiar ingresos y también resolver el tema del presupuesto. En verdad que es un año atípico, que es el de transición sexenal y por ello lo veo inercial. Y si es inercial, este no será un presupuesto que en monto sea diferente al que actualmente hemos vivido en el 2013. Lo importante entonces será el ver que los recursos que ahí se prevean puedan agilizarse en la administración en los estados y en los municipios. El día de ayer yo tuve una reunión con los presidentes municipales de origen priista y los diputados locales y diputados federales del mismo partido, junto con senadores, en donde señalamos que habríamos sin distinción de partido político trabajar por conseguir más recursos para Sonora. No hemos tenido contacto la bancada priista con el gobierno estatal. Sé que el titular del Ejecutivo estatal ya se reunió con los diputados de origen panista, que es su partido político, pero no dudo en que el mismo gobernador aprecie el que no es la hora de trabajar con un solo partido político, sino hacerlo para todos los honorenses. Este primer esfuerzo de la reforma laboral nos hace decir con enorme orgullo que las reformas sí pasan en la Cámara de Diputados. Y yo vengo precedido de otras reformas que llevamos a cabo en el Senado de la República para modernizar a México. Me interesa mucho en la etapa del 2012 al 2015, que es mi función en Cámara de Diputados, que pudiéramos procesar otras reformas necesarias para México. Una reforma hacendaria que busque recaudar más, pero no incrementando los impuestos, sino acabando con los privilegios que en este país dañan tanto a los mexicanos. También me gustaría mucho participar en una reforma energética, en donde no se pierda la propiedad del petróleo por parte de los mexicanos administrada por el Estado, pero sí se invite a los particulares y a la iniciativa privada a darle junto con Pemex más velocidad al esfuerzo de modernización en el área energética. Esas reformas, la laboral, la hacendaria y la energética, para mí son el motivo de participación en Cámara de Diputados y no me las quiero perder. Yo creo que todos, pero esperaría a que terminen un ejercicio que estoy enterado y está llevando a cabo el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, de identificar los niveles de participación de todos y cada uno de ellos. Estoy seguro que el gobierno federal tendrá varios y distinguidos participantes honorenses. A mí, el día primero de julio, que fue electo Enrique Peña Nieto presidente de la República, se me acabó el momento de las sugerencias. Hoy él toma las decisiones, estoy seguro que lo hará para bien. Con información de Lourdes Lugo y Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.